¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Buena gente! Bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends, y bueno, hoy un video que tenía preparado, como les comenté ayer, a ver qué video querían, bueno, la Tier List actualizada a febrero de 2019, estos son los héroes que están en el meta, y es por categorías, bueno, entonces empecemos, en la categoría C tenemos los tiradores, acá en la categoría C tenemos, de los tiradores, tenemos a Milla, Milla y Laila en lo más bajo, eso es para que vean la gente que a veces va con Milla o Laila, y a veces van con las dos juntas en una ranker, estamos hablando de EGM, ya en épico ya la gente no hace tanto eso, bueno, vemos en la categoría combatientes que está Balmon y Argos, Argos capaz que estaría un poquito más arriba, estaría bien, pero bueno, no tenemos asesinos en la categoría C, tenemos a Changue en los magos, y tenemos a Uranos en los tanques, capaz que lo pondría un poquitito más arriba, y tenemos a Stess, sí, Stess que ya no está sirviendo para nada, bueno, acá me sorprende un poco que esté en la categoría B, está Bruno, Bruno me parece que está bien ahí en la categoría B, Kling que yo lo uso bastante, sé que no está en el meta, pero bueno, está en la categoría B, está muy muy bajo me parece, y tenemos a Jin Sun-Shing, también bajo, Freya está bien ahí en los combatientes, es la única combatiente en la categoría B, no tenemos asesinos, atentamente con eso, no tenemos asesinos porque bueno, son los más bajos, son los que están bastante bien, en la categoría B tenemos a Cyclops, está bien, a Sask y a Falla, está bien gente, estos están bien en la categoría B, no tenemos ni tanques, ni soporte en esta categoría B, vamos con la categoría B+, por ahora estos no estarían en el meta, y no me parece que sean usables, tenemos que no hay tiradores en esta categoría B+, tenemos al señor Alucard ahí, en los combatientes, tenemos a Bain, a Silong, a Alpha, que yo a Alpha lo pondría un poquitito, un escaloncito más arriba me parece que está bien, a Hilda y a Showhead, bueno, no está tan mal gente, seguimos sin asesinos, tenemos en la línea de magos a Odette, ahí solita, no tenemos soportes, y atentamente esto, tenemos a Belerick y a Gilos, creo que está bien, que estén en la categoría B+, pasemos acá a la categoría A, yo creo que esto ya es jugable, jugable, por decir de alguna manera, tenemos a Iritel, a Leslie y a Hanabi, yo creo que están bien acá, capaz que Hanabi un poquitito más arriba, incluso, tenemos en los combatientes, tenemos a Lapu-Lapu, a Roger y a Tamus, es discutible gente, esto de los combatientes, me parece que está bien, esto es lo de hoy en día, tenemos en asesinos, ahí ya aparece Saber y Karina, me parece que está bien, Saber capaz que un escaloncito más abajo, y bueno, tenemos en los magos, que tenemos a Naná, a Audora, a Vexana y a Valir, bien ahí, en tanques tenemos a T-Real, a Kai y a Franco, ahí con los ganchos, capaz que un poquito más abajo pondríamos a Franco, pero bueno, esto es lo profesional gente, es lo que se recomienda, tenemos en soportes a, como es, a Rafaela, bueno, ahora sí, A+, esto ya es jugable, tenemos a Moskov y a Karri, acá me sorprendió bastante ver a Zoom, tenemos a Rubí, tenemos a Martins, tenemos a Miritan y tenemos a Badang en combatientes, me parece bastante bien, en asesinos, tenemos a Natalia, tenemos a Lancelot, que subió, con respecto a Enero subió, tenemos a Helcart y tenemos a Hanzo, en magos, tenemos a Alice, Eudora, Gord, que yo lo pondría un poquito más abajo, pero bueno, tiene un buen stun, tiene buen daño, y tenemos a Kadita, en tanques, acá estos dos que yo uso bastante, tenemos a Johnson y a Lolita, en soportes, tenemos a Caja y a Diggie, bien, bien, bien de bien. Bueno gente, llegamos a la categoría S, la categoría S sería lo más pro, por decir de alguna manera, si bien no hay S+, pero eso lo vamos a ver luego, bueno, aquí tenemos que en tiradores no aparece ninguno, tenemos en la línea de combatientes a Chou, siempre estuvo Chou en el meta, eso no es de extrañarse, en las asesinos, atento a esto, en las asesinos tenemos a Fanny, que siempre estuvo en el meta también, tenemos a Haya Usa, a Gusion y a Selena. Atentos con esto, una sorpresa, al menos para mí, tenemos a Kagura y a Harley, Harley para mí es una sorpresa que esté aquí, estuvo muy abajo últimamente, y tenemos a Bale, también ahí, Bale sinceramente no lo he probado, no lo he visto mucho, en el rango épico, verdad, que es lo que yo estoy en las ranked, no lo he visto mucho, pero sé que es un héroe que viene utilizado, es muy bueno. Tenemos en tanques, acá los tres tanques más rotos, para mí, creo que estaría un escaloncito más abajo, pero tenemos a Minotauro, a Gatok y a Grok. Bueno, ahora sí, tenemos la línea S+, o como S+, acá tenemos los dos tiradores más rotos, y serían Kimmy y Cloud, para mí Kimmy está muy muy fuerte, ahora está siendo bañada bastante, tenemos también a Aurad, que también lo ganean bastante, y a Leomor. No tenemos asesinos, así como lo más roto no tenemos asesinos. En la línea de magos tenemos a Lunox y a Harit, y atentos con esto, porque en soportes no tenemos tanques aquí, pero en soportes tenemos a Ángela, el mejor soporte del juego, digamos que es Ángela. Y bueno gente, si les gustó este video, les invito a que se suscriban, a que le den like, y bueno, un consejo que les doy, a los que están gran maestro, he visto cada cosa, a veces que van con dos ADC, sobre todo con Misha y Laila, y esas cosas extrañas, anímense a jugar con tanques, con héroes en el meta, vean un poquito el juego, como siempre les digo, vean transmisiones en directo, de los más pro, aprendan a jugar, maineen, héroes que estén en el meta, sobre todo. Bueno gente, los dejo, un saludo muy grande, nos vemos la próxima.